¿Sabes en qué consiste la era digital? ¿Te sientes preparado o preparada para estar en la era digital? ¿Conoces y aplicas herramientas y estrategias digitales que posibiliten amenizar los escenarios laborales y de aprendizaje? Pues bien, este será un espacio en donde nos propondremos la tarea de reconocer y retomar estrategias, recursos y herramientas sencillas de fácil acceso que permitirán que los procesos de enseñanza, aprendizaje y los asuntos profesionales sean más prácticos en el mundo digital. No olvides, lo más importante es participar de manera asertiva, favoreciendo la participación continua y el trabajo en equipo. Bienvenidos.